¡Suscríbete! Tú dices que a mí no me quieres, que tú quieres es a Leodoro No sé por qué a mí no me quieres, sabiendo que yo a ti te adoro Lo que tiene Leodoro lo tengo yo, lo que te dice Leodoro te lo digo yo Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo Lo que te da Leodoro te lo doy yo Lo que te toca Leodoro te lo toco yo Lo que te hace Leodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que tiene es Leodoro Yo te lo hago negra ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que tiene es Leodoro Yo te lo hago negra Yo pues mamacita ¿Y qué tiene pues Leodoro? Pues más que yo pues Dices que si yo fuera Eliodoro Me daba lo que yo quisiera Que me dabas con todo el alma Todo lo que yo te pidiera Lo que tiene Eliodoro lo tengo yo Lo que te dice Eliodoro te lo digo yo Lo que te muestra Eliodoro te lo muestro yo Lo que te da Eliodoro te lo hago yo Lo que te toca Eliodoro te lo toco yo Lo que te hace Eliodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene Eliodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Eliodoro Yo te lo hago negra ¿Y qué tiene Eliodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Eliodoro Yo te lo hago negra Yo no sé qué tiene Leodoro, que vives tan enamorada Y yo que por ti doy la vida, no me da ninguna mirada Lo que tiene Leodoro, lo tengo yo Lo que te dice Leodoro, te lo digo yo Lo que te muestra Leodoro, te lo muestro yo Lo que te da Leodoro, te lo doy yo Lo que te toca Leodoro, te lo toco yo Lo que te hace Leodoro, te lo hago yo ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Leodoro Yo se lo hago negra ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Leodoro Yo se lo hago negra Gracias.